Yo, yeah, yeah Figuras de Marvel Dats son fabricadas Con hueco de prendas para la fachada Carteras con fajodas y bien doblada Y los de a uno en el fondo prensada Se creen esos matones como cara cortada Y van a delinquir y se pasaron de parada Quematuras con granadas no se curan con pomada Para ponerle fin no hace falta una cuartada No me hagas papelete un real Batman No soy un chiquillo ya tengo miedo Heriendo aparentar luces artificial El que la pasta tiene no la demostra No me hagas papelete un real Batman No soy un chiquillo ya tengo miedo Heriendo aparentar luces artificial El que la pasta tiene no la demostra Compran droga y armas pa' que lo defienda Dicen son sicarios, solo roban tiendas Salió de una vaca, la punto 40 Nunca han ido a juicio, alas a la audiencia El que está en el juego no pide clemencia En tiempos de guerra monta inteligencia Su mejor aliado son las experiencias Muchos dan de baja por su inocencia Asesino frío, no se mete en lío Si se forma el guard no pide auxilio Por eso me río, no tienen dominio Dicen ser de oro y son puro aluminio Me mantengo invicto como un ex convicto De tanto tirar el humo me he vuelto un adicto Evito el conflicto, búscame en la disco A lo que matan por mujer es un curso ledicto No me hagas papeles de un rey Batman No soy un chiquillo, ya tengo miedad Heriendo aparentar luces artificiales El que la pasta tiene no la demostra No me hagas papeles de un rey Batman No soy un chiquillo, ya tengo miedad Heriendo aparentar luces artificiales El que la pasta tiene no la demostra Sin que no se entere, paso los retenes La meta es multiplicarse todos los bienes Acompañado de ángeles, durmiendo en hoteles Desayuno de la mañana con curas infieles Nadie le cree su guión, no tienen una legión Son suaves como algodón, por eso andan a lón Los casos como el halcón, los riego medio galón Se prenden como el carbón, se tiran solo el balcón Y no le tengas miedo al más bocón Vigila el calladito, compra su gón El que te amenaza es pura impresión El otro solo espera sin compasión Y no le tengas miedo al más bocón Vigila el calladito, compra su gón El que te amenaza es pura impresión El otro solo espera sin compasión No me hagas papeles de un rey Batman No soy un chiquillo, ya tengo miedad Heriendo aparentar luces artificiales El que la pasta tiene no la demostra No me hagas papeles de un rey Batman No soy un chiquillo, ya tengo miedad Heriendo aparentar luces artificiales El que la pasta tiene no la demostra Yo de hecho a DJ Man Blessing Boy Definición dura y a la esquina Papá, nosotros estamos grandecitos La torre